Nuestra ceremonia dominical, un oficial de reloj en el centro del templo. Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Este barrio ha sido un ambiente de fiesta, de alegría, la gente en sí, a pesar de las dificultades, manejamos cierta unión. Es una comunidad muy tranquila, muy alegre, es una comunidad emprendedora, le gusta el progreso. Y es una comunidad que se presta para todo este tipo de eventos, que le gusta la unión, la unión familiar, la integración. Es una comunidad, la verdad, es una comunidad alegre, la comunidad de Castilla. Está San Judas, que es de mucha tradición, la 68, que todo el mundo la conoce como el boulevard de la 68. Y en sí la gente, los fines de semana, se reúnen en torno a la cancha maracaná, que ese es como el epicentro del barrio. El nombre de la maracaná se da porque contiguo a la cancha había un negocio que era heladería, era discoteca, era como el punto de encuentro del sector. Y la persona que llegó con ese negocio le colocó ese nombre. Se llamaba en su momento heladería maracaná. Es un ambiente de barrio, donde viene el padre con los hijos, con la esposa, donde viene el novio con la novia, donde vienen los amigos o los parceros, como ellos dicen llamarse. Y ahí se quedan todo el día, y ahí almuerzan, ahí toman. A raíz de lo que se hace en la maracaná, se ha logrado reunir mucha parte de la comunidad en torno a los torneos que se realizan ahí. Yo soy de Itiridia, Antioquia. Y yo vine aquí a la edad de 14 años. Y tengo 64. Mi viajo bolística empezó en la unidad deportiva. Y allá aquí, y en la federación. Jugué de cinco, defensa central. En la actualidad barro en la cancha, y por aquí las tribunas, y por el lado de allá. Barro y juego fútbol aquí en la cancha. Yo puedo venir a las seis de la tarde aquí, y la ocupan hasta las diez, once de la noche. Todos los días. Bueno, los torneos comunitarios nacieron de esos desafíos que se hacían en las cuadras, ¿cierto? Cada cuadra se hacían los desafíos, una cuadra contra la otra. Y entonces, cuando ya los llevamos a la cancha, los llevamos a que fueran esos mismos desafíos, pero ya a nivel de algo más organizado, que son los torneos comunitarios. Hay unas categorías que son de competencia, y otras categorías que son integrativas, que son como estas que estamos mirando, en el caso de hoy, los señores de la categoría diamante, que son mayores de 55 años. Venir a jugar en esta categoría, para nosotros es valiosísimo. Ya me digo que muchos de los que ya tienen hijos, inclusive hasta los nietos, sus esposas y todo, vienen acá a verlos jugar. Nosotros ya tenemos un poquitico de edad, y esto nos ayuda para mantenerse un poquitico bien de salud. Lo otro es el grupo de amigos, hermano. Nosotros somos un grupo de amigos, los cuales si no tenemos fútbol, cada ocho días, nos demoramos más para vernos. Y nos podemos concentrar, nos podemos concentrar en lo que sigue. Claro, hermano, nomás tocarle la pelota y tan, tan, a regar, y mira que los dejamos regados. La importancia que yo le doy al torneo, es encontrarme con amigos cada ocho días, y compartir un rato agradable, por ejemplo, como el día de hoy, que estamos organizando un sancocho para toda la comunidad, para todo el que quiera comer, y primordialmente para mis compañeros del equipo La 70. La verdad, la verdad, el resultado importa muy poco, y te hago como un recuento de lo que es el equipo como tal. Nosotros con este, somos como 10 o 20 torneos que jugamos, y los últimos cuatro torneos, todos los cuatro torneos hemos sido subcampeones. Siempre llegan a las finales, pero no logran ganarlas. Pero son personajes que siempre han estado, son líderes del deporte, en el barrio. Nosotros, con lo poquito que nos dan como segundos, hemos pasado mucho mejor que lo que le dan a los primeros, por lo que te digo, por el grupo, por la integración que tenemos, y porque somos de aquí del barrio. La visión del Medellín aquí en Castilla es como toda la visión del Medellín, fervorosa, apasionada, es alegre, sufriditos a ratos también, pero siempre con esa característica de amor por el equipo, y amor por el barrio, por los colores, por la ciudad, que le caracteriza a cualquier hincha del Medellín. Hablamos de que El Combo es un parche fundado en el 99, hablo por los unéricos, somos fundadores de La Resistencia. Como Barra hemos hecho proyectos, hemos realizado navidades, en las cuales están invitados todos los niños, siempre lo hacemos en este parque, hacemos el día las velitas, se trata de hacer las novenas de aguinaldos, y así el día del niño, pues le traen brinquitos para que ellos jueguen, y tratar pues de que el barrio, el entorno, y nuestros vecinos vean que nosotros como Barra no somos un problema, sino que podemos ser una solución para el barrio. Yo siempre dije, el día que no vuelva a jugar fútbol, me dedico al arbitraje, al juzgamiento, y aparte de eso, estoy metido, voy a estar siempre metido en el fútbol. En un partido en la Marte, se me presentó una jugada donde desgraciadamente tuve como cierta responsabilidad en una lesión a un muchacho, a un oponente, que fue muy fuerte la lesión, y ahí tomé la decisión de no volver a jugar fútbol. Ya me dediqué de lleno al arbitraje, pero empíricamente, y aquí en el barrio, en la cancha maracana, mis inicios, mis primeros pinitos fueron acá. El hecho de que la gente grite, insulte, trate mal al árbitro, lo vean siempre como la piedra en el zapato, eso a uno no le quita fuerza para seguir ejerciendo la profesión, por el contrario. A mí, mientras más me gritan, más me tratan mal, más quiero la profesión. La satisfacción es imponer orden dentro del terreno de fuego. Castilla es un barrio futbolero de tradición, muchísimos años atrás, y hoy en día, pues, ¿quién no reconoce que José Rení Guita fue el mejor o uno de los mejores de Colombia? Y José Rení Guita es de acá, de este barrio, de esta comunidad, e inclusive jugó acá. Es un barrio que nace, que le nace el fútbol en la sangre, nace desde su nacimiento después de los muchachos. Castilla es un barrio futbolero porque a través de la historia, de lo que hace que el barrio fue fundado, ha habido el espacio, porque tenemos la unidad deportiva, tenemos la cancha maracana, que es la nuestra, que es donde estamos en este momento. En esa comuna, la ventaja que tenemos es que podemos encontrar canchas en cada sector, y lo bueno es que las canchas siempre están ocupadas, siempre está el desafío, siempre está el torneito, porque también hay mucho torneo interno, y entonces eso hace que Castilla sea un barrio futbolero. ¡Gracias! ¡Gracias!